3. La princesa Leonor viajó el fin de semana a Madrid desde Gales por sorpresa para felicitar a su padre en persona. El pasado 30 de enero, el rey Felipe cumplió 55 años y su oficina liberó su agenda de actos públicos, dejándole solo ligeras labores de despacho. Aunque, en realidad, ya había celebrado su última vuelta al sol el fin de semana anterior con amigos y familiares. Por ejemplo, el viernes 27 por la noche, salió con la reina Leticia y con otra pareja de amigos, el dermatólogo Pedro Jaén y su esposa, a cenar al restaurante Ferretería, de la madrileña calle Atocha. Felipe VI disfrutaba de la noche madrileña sin saber que, en un viaje secreto organizado por Leticia, su ojito derecho, Leonor, llegaba a la zarzuela procedente del UWC Atlantic, el internado Gales en el que estudia segundo de bachillerato. Al día siguiente, el rey su esposa y sus dos hijas disfrutaron de un tranquilo día en familia y el domingo 29 festejaron el cumpleaños de Felipe con un almuerzo al que acudieron sus más íntimos, como la reina Sofía y la madre de Leticia, Paloma Rocasolano, y su hermana, Telma Ortiz, con sus respectivas parejas, Marcus Brandler y Robert Gavin, además de las dos hijas de la segunda, Amanda y Erin. Quienes no asistieron fueron las hermanas de homenajeado, Elena y Cristina ni sus hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.